Ajá, ya preparada con mi peor outfit a criticar la medgala Mira que te dije que sin avivar la llama del amor Crece y no mengua Me voy a poner esta bata porque creo que me dará el poder de criticar Como si yo tuviera algún tipo de idea sobre lo que voy a hablar hoy día Pero jamás necesité una excusa para criticar, así que no la voy a poner Voy a criticar porque me gusta ¡Hola, buches! Bienvenidos a un nuevo video mío, yo soy Seria Milán Y aquí ando, aquí ando, otro día más, otro día menos En este nuestro canal Antes de empezar le tengo que dar las gracias a Kemet, Francisco Bazán y Jackie Little de nuevo Por donarme en el último video de YouTube Que además da la casualidad que ese también lo tengo desmonetizado Y me ayuda un montón, así que un besito gigante y muchísimas gracias ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está? Y nada, es decir lo típico que te suscribas por favor Y que he llegado a la conclusión de que voy a subir video los días que no sean como festivos Porque Julia, yo he intentado subir video diario pero es que llega el fin de semana Y la tota, la tota me pide alcohol Y yo le hago caso a mi tota, así que... Bueno, ayer fue la mezcala, me acosté a las 4 de la mañana o así Esperando que llegara Rihanna, no voy a mentir Y tengo que decirle una cosa a Rihanna Y es que hay gente que me ha drogado Y tú estás ahí actuando como si... Un martes por la mañana no se tuviese que levantar nadie ¡Cabrón! ¿Y todo para qué? Para que no llegara, para que no llegara Se cerró el directo, estaba todo el mundo esperando a que llegara las 4 pelos Y no ha aparecido, ha aparecido más tarde Pero bueno... La temática de este año es Carl Lagerfer Asentazo Una temática que prometía lucir aburrida y ha sido aburrido Yo os lo juro que me encanta la mezcala O sea, yo me la veo todos los años, me quedo hasta tarde viendo la mezcala Porque me parece uno de los eventos del año Por no decir el evento del año Después de los premios ídolos, claramente Y este año me han faltado muchos looks Muchos atrevimientos y muchas personas Literalmente me estaba quedando dormida Vamos, que ha sido una mierda Además ha sido fuerte porque la temática no me hacía demasiada ilusión Porque más que nada el pavo, o sea Él, entre ser o no ser, escogió ser Ser la peor persona de este mundo Carla Lagerfer fue uno de los únicos diseñadores que defendió el contratar modelos exclusivamente delgadas Y su argumento era que nadie quería ver a mujeres con curvas en la pasarela ni en las campañas de publicidad En 2012 dijo que Adele era un poco demasiado gorda Y luego lo corrigió y dijo que en realidad se estaba refiriendo a Lana del Rey En 2013 dijo que el agujero de la seguridad social está provocado por todas las enfermedades que vienen derivadas de la gente gorda También criticó muchísimo el movimiento Me Too Dijo literalmente Si no quieres que te bajen los pantalones, no te hagas modelo Hazte monja porque siempre habrá un lugar en el convento para ti Pero esto no es todo Hace unos años la revista Brigitte anunció que iba a publicar solo a mujeres reales y no solo a modelos Y dijo que esto era como las madres gordas que estaban enfrente del televisor comiendo ganchitos y diciendo que las modelos son feas También llegó a hacer bromas sobre el holocausto Habló sobre la política de apertura de fronteras que proponía Angela Merkel Y dijo textualmente Uno no puede matar a millones de judíos y luego traer a miles de sus peores enemigos en su lugar Que él conocía a alguien que había acogido a un sirio y que días después dijo que el mejor invento de Alemania había sido el holocausto I'm in shock Todo lo malo que pueda tener esta persona, lo tenía Pero bueno, sobre ese tipo de cosas vamos a ir comentando a lo largo de criticar los outfits Porque mucha gente, mucha gente le ha dicho en su cara Toma, jódete Vamos a empezar fuerte Lil Nas Lil Nas apareció vestido como si tuviese dos piscinas en su casa Una de pegamento y otra de glitter Se tiró de cabeza en una y seguidamente se tiró de cabeza en otra ¿Qué llevaba? Pues purpurina por todos lados, piedra, un tanga y unas botas He visto que mucha gente le estaba criticando ¿Por qué? Porque es un outfit de mierda, porque realmente no lleva nada, no sé en ese momento Pero yo soy 100% pro performance Y lo que ha hecho esta persona hoy día ha sido una completa performance Y va inspirado en el gato de Carl Que como ya sabéis no ha sido la única persona que se ha inspirado en eso Porque básicamente este chico cuando murió era tan malo, tan malo Que le dejó toda su herencia a su gato Jamás quise tantísimo ser un gato Entonces mucha gente se ha inspirado en eso Yo no voy a criticar a Lil Nas O sea, vosotras esperabais que yo criticara a Lil Nas porque llevo un outfit de mierda No lo pienso criticar Yo soy pro performance Y de lo dentro aburridísima que fue la gala Este fue uno de mis favoritos Sorry No esperéis que tenga buen criterio Anne Hathaway Creo que iba de Versace si no me equivoco Y sinceramente yo considero que esta es una buena confirmación de que oficialmente soy lesbiana Me parece que va guapísima, guapísima, guapísima Ella siempre va guapísima la verdad No me parece nada nuevo Y algo que voy a repetir muchísimo en el día de hoy Es que literalmente las chicas han ido de guapas y ya está O sea, necesito una performance Pero ahí estaba la siguiente Lizo Vale, es decir que el outfit tampoco me vuelve loquísima O sea, pues al final Si vas guapa Llevas un vestido negro con perlas Muy Karl Lagerfer Pero lo que más me gusta de esto es que Karl dijo que ojalá nunca ver a gordas llevando diseños suyos Y Lizo dijo que no, aquí está mi coño Yo la verdad es que en principio pensé Irá gente como gente gorda Diseñadores que él ha insultado Personas famosas que directamente él ha insultado a la gala En plan, simplemente porque es la temática O sea, si a mí me está diciendo Si eres gorda no puedes llevar ese vestido La gente optará por reivindicarse y decir que no Te vas a revolver en tu tumba O no irá Entonces yo prefiero la primera La verdad a mí las venganzas me encantan Como creo en el más allá también creo que Karl estaba presente ese día en espíritu Ahí y estaría hasta la polla Jódete, gilipollas Yena Ortega Va linda Pero yo creo que Wednesday, miércoles Le está comiendo el personaje O sea, yo ya no veo otra cosa que no sea miércoles en su persona O sea, ¿qué está pasando? No entiendo nada Que sí, muy maja, muy guapa Todo lo que te quieras Pero yo ahí veo a miércoles Os lo juro Lea Michelle No he visto a nadie comentando este outfit Y yo solo tengo una cosa que decir Va mona, sin más Ese corte como que le queda bien Pero siento que, amore, no te lo has currado nada Billie Eilish Ay, ay, ay Empezaba a notar falta de aire Que alguien me traiga una bombona de oxígeno Porque creo que me falta el aire Uf, Samur Qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa Qué guapa, qué guapa y qué guapa O sea, muy bien Me encanta su outfit Le sienta genial No tengo nada más que pegar otras buenas Para esta persona O sea, acabaron los retos Spicy Em... Las amo, eh Pero a mí me estaba vendiendo Shane No sé, creo que me falta algo Porque no me llama la atención absolutamente nada del outfit Lo único que me llama la atención es que lleve una cámara en la mano Y ya me jodería que el look lo más relevante para mí Sea la cámara de la mano Va guapa, sí Pero es que me faltan cosas No tiene accesorios El pelo sin más El maquillaje sin más El vestido sin más Pues no sé, va guapa Pero yo la verdad es que me esperaba algo más Algo más Dupa Lipa Aaron Piper después de verte en la mercada Te va a pedir salir, cariño Tu sueño se va a cumplir Va princesa O sea, ella es una princesa Me parece súper linda Y además llevaba un collar de Tiffany De 10 millones de euros Para mí, de las mejores vestidas Guapísima Acabas con la temática Es que yo qué sé Es que no... Parece que acabo de ver A alguien de la realeza Dupa Lipa Guapísima Uy, la Jenny La Jenny La Jenny La Jenny Que parece que estoy hablando De alguien de mi pueblo Pero no Estoy hablando de la cantante Ka Popper Ella es la definición de Chanel O sea, me parece tan elegante Tan guapa Lo lleva tan bien Esos guantes Esas posturas Esa cara Choker Clean O sea, no le falta nada Parece como Si tuviese todo Como pensado al detalle ¿Sabes? Igual clásica Pero es que vas linda Ya ha llegado el momento Ha llegado el momento Doja Cat Siendo un cat Aquí se han juntado Mis dos mundos favoritos ¿Vale? Porque Esta es la temática La med gala Ir guapa Y aparte de ir guapa Tener una performance Lil Nas Yo pienso que ha llevado La performance a full Pero no ha ido Como guapo Si más Vas de nudo Pero Doja Cat O sea, es que literalmente Tú le tapas la cara Y dices guapísima Pero es que le quitas la cara Y dices Come Literalmente se puso Protesis en la cara Para parecerse al gato Otra vez Del Cada vez voy a decir El apellido peor Hasta que termine Diciendo Lit, lit, lit Me encanta Lo mejor De los dos mundos También te digo Esta cara me recuerda Un poco A los que vivían Donde el Grinch ¿Sabes? Pero bien linda Con sus uñas De garras Además ya nos dio momentos Muy graciosos Como cuando le hacen La entrevista Y piensa Guau ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Guau Guau Ok, algo un poco diferente Entonces, ¿cuál fue tu inspiración Para esta noche? Fíjate honesto conmigo Y fíjate en detalles ¿Quién hizo? Guau 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 Kim Petras Vale Me pasa algo con Kim Petras Ella es muy performática También Me gusta Que sea de esa manera No la veo fea Tampoco la veo guapa La veo más performática Que guapa Eso sí es verdad Y no sé qué les pasa No sé qué les ha pasado A todas las personas De esta gala Con ser drag queen De las palmas De la canaria Me encanta que estéis llevando El drag de las palmas A todos lados Pero Cari Que estamos en la mes gala Esos zapatos Para subir esas escaleras O sea No sé Pero va guapa, ¿eh? Yo la amo Y a Leto como siempre Le encanta una cabeza Yo creo que En el pasado Se dedicaba a decapitar Personas Y se le ha quedado Ese trauma de vidas pasadas Porque yo no entiendo Para empezar Fue como un gato Literal No como Doja Cat Y quedó un poco cartoon O sea Quedó un poco Sátira Gracioso Muy bien Y debajo tenía Otro outfit Y iba pues normal Y guapo Muy bien Ahora vamos a hablar De las hermanas más esperadas Se rumoreó que las Kardashian No iban a asistir A la Metcala Porque Les robaba como la atención Del show O eso así se estaba rumoreando Pero es que es normal O sea Menos mal que estaban invitadas Porque El aburrimiento de gala El aburrimiento de gala Que ha sido O sea Te quiero decir Y aún así A mí me han decepcionado Vamos a empezar con Kylie Llevaba un vestido rojo Pues muy lindo Iba como muy linda En general Esa capa Le daba el toque Así como chula Yo no sé que tan En la temática iba Porque yo no veo ahí Mucho Pero Yo literalmente Que ahí veo a Bjork Y no me digáis que no Pero va guapa The Miss Robar atenciones La Picnic Girl De Hollywood Kim Kardashian Obviamente Su oficina El año pasado Dejó las expectativas Súper altas Y este año Pues por razones obvias No lo ha superado Y va a ser como Muy difícil Que eso ocurra Pero Aún así Va muy guapa Se comenta Que ha sido como Una recreación De esta portada De aquí Que hizo para Playboy O sea Heavy Penélope Cruz El orgullo español Que me nace Cuando vio a Penélope Cruz Y encima En esta gana Que literalmente Ha venido De comunión O sea Va muy guapa Pero literalmente Me da vibes De comunión O sea Puede ser tu prima La del pueblo Saliendo de la iglesia Un domingo Bien linda La otra de las tres hermanas Que llegó Fue Kendal Kendal Yo la veo Y no sé si pedirle Una foto O un martini Porque camarera Reyners O sea Esta linda Me parece un look También muy Performático Y esta fue Otra de las que vino Sirviendo drag Otra de las que vino Con plata Forma de las palos De Gran Canaria Estupendo Free marketing Así que Solo por eso ya Te amo Kendal Muchas gracias Paris Hilton Se presentó La primera vez Que la invitan A la medical Me parece una ofensa La verdad Pero bueno Ahí estaba Es otra de las que se une Al club drag Cosa que me encanta Pero no sé por qué Yo esperaba Algo rosa Es cierto que Karl Lugger Odia al rosa Entonces Ella como es flaca Y es blanca Y es rica Supongo que nunca Tuvo problemas Con Karl Lugger Y por eso no utilizó El rosa Pero hubiese sido Muy increíble Como un poco De reivindicación Llevar algo rosa Y no lo hizo Va de negro Y va guapa Sí pero sin más Cara Lesbiana Chelo García Cortés La niña del podcast No en serio Va guapísima Y va como Inspo A Karl Porque Cara era Una O sea Por no decir Su musa Ha trabajado con él 30 millones de veces O sea Y no sé O sea Me pareció como muy bonito Por su parte El que haya hecho Como una recreación Femenina De lo que él era Pero bueno Aún así Tu amigo Era una mierda Cardi B Cardi B Esto es fuerte ¿Vale? Porque Cardi B Salió De el hotel De esta manera Iba de rosa Cosa que Como ya sabéis Me gusta Me agrada Porque todo era Como blanco-negra 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 Y llegó a la Met Gala De otra manera No lo comprendí O sea Te lo juro que no lo comprendí Yo no sé Lo que ha pasado Como llegó a la Met Gala Me gusta Sí me gusta Va guapa Es un look Elevado No solo va de guapa Entonces eso Sí me gusta Pero ese momento Cambio de ropa No lo he entendido Yo no sé Si ha sido que Ella conscientemente Ha dicho Me cambio el outfit Antes de entrar Y soy un icono Porque nadie se espera Que me haga el cambio de ropa O es que de repente Había otra Que llevaba el mismo vestido Que ella Se enfadó Y se lo cambió Espero que sea la segunda Porque es más divertida Y Miss Rihanna Miss Rihanna Ok girl Let me talk about you Para empezar Cuando la gente Ya estaba saliendo del hotel Ella entraba Porque ella es tan chura Que se marcó un cheno Cuando tú vas Yo vuelvo de allí Y además No apareció en la gala No apareció en el directo O sea A mí eso me reventó Porque yo me quedé Hasta muy tarde Como ya os comenté antes Para ver a esta Little Puta Y no me la encontré O sea Cabrona Me enfadé Me enfadé Me enfadé Porque me acosté Super tarde Por culpa de Rihanna Bueno si es por Rihanna Y no por llorar por mi ex Me viene genial Apareció Luego más tarde Salió Cuando ya se había acabado Del directo De hecho en el directo Estaban diciendo Tenemos una última sorpresa Una última sorpresa Esperad Esperad La sorpresa fue Que cerrasteis el live Y Rihanna llegó más tarde Porque Rihanna es esa amiga tardona No es la primera vez que lo hace Yo ya digo que lo hace Queriendo Porque si no No lo comprendo Pero bueno Iba muy guapa Con un vestido así Como blanco Bien chulita El otro ahí El marido Pues ahí Yo que sé Yo a los hombres No me gusta comentarlos A no ser que sean gays Pero bien Linda Ruli Pero cabrona No me vas a esperar tanto Si no me vas a llevar Un outfit icónico Porque iba linda Pues sí Pero tampoco Era el outfit que llevó Cuando la temática era de religión Que literalmente para mí Ha sido el mejor outfit En la historia de la América ¿Quién fue la mejor vestida para mí? Dupa Lipa Para mí es la que más linda fue La que más he entendido Y además el momento collar A mí me parece un statement Os lo juro me encantó Y la peor vestida Pues cualquiera de esas personas Personas que invitan Y que no entiendo Por qué están ahí Que parece que han abierto el armario Y han dicho esto Y se lo han puesto Y ya Pero bueno Hasta aquí el vídeo Criticando a la Met Cada la niña Yo quiero que ustedes Me digan Antes de empezar Quiero que si les ha gustado el vídeo Se suscriban Antes de empezar no Antes de terminar Que si les ha gustado el vídeo Se suscriban Y me den like Porque eso me ayuda un montón Entonces ya lo saben Y para seguir Para seguir Julia Dame like Y comenta Si te ha gustado Yo he sido tan sinvergüenza Que me he puesto esta bata Me he maquillado medio mal Y me he puesto estas trabas aquí A conjunto Nada más que para joder Porque sé que va a venir gente A decirme ¿Y quién te crees tú Para criticar? Pues no me creo absolutamente nadie Pero como no soy nadie Pues por eso lo hago Por eso lo hago Porque es que me da igual Que me critican Si yo ya sé que he visto Como una mierda Nos vemos en el siguiente vídeo Mi niña Gracias por todo el apoyo Y hasta Carmen Marví luego Muah